Hasta San Miguel Allende con Roberto Gutiérrez, donde están ocurriendo los hechos vinculados a esta investigación. Hay ahora una intervención de la Administración Municipal de San Miguel Allende encabezada por un panista, otro panista, Ricardo Villarreal, a quien ayer se le solicitó su intervención, muy concretamente para gestionar la liberación de Antonio, algo que desde luego es complicado mientras haya un proceso que no se resuelve. Roberto, ¿cómo estás? Bueno, bueno, Arnoldo. Sí, Roberto, te escucho. Buenas tardes. Sí, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo se actualiza la información el día de hoy, Roberto? Pues mira, Arnoldo, el día de hoy se presentaron nuevamente manifestantes, ya en menor cantidad, alrededor de 100, fuera de la presidencia. El día de ayer habrían acordado que el presidente platicaría con ellos, y así fue, pero con una comisión nada más de familiares. Cinco familiares entraron a dialogar. A ver, platícame, ¿hay familiares tanto de Antonio Luna, el hombre detenido y acusado de la muerte de sus hijos, como de Juana Luna, su esposa, ¿no? Así es. De ambas partes. Así es, Arnoldo. Estuvieron dialogando al interior mientras las 100 gentes afuera protestando en que saliera Villarreal a platicar también con ellos, que la petición, que incidieran, incidían en la petición de que renunciara el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Benavides. El del municipio. El municipio. A ver, ¿y eso por qué? Platícame. ¿Qué tiene que ver el municipio en el caso? Digo, resulta interesante, pero vamos a aclararlo, ¿no? Los manifestantes desde el día de ayer solicitaban la presencia del alcalde, cuando eran una mayor cantidad, alrededor de 600 gentes. Ayer. Se supo posteriormente que el alcalde andaba en el extranjero y los atendió el secretario de Ayuntamiento, Gonzalo González, para poder apaciguar de momento las cosas, Arnoldo, los invitó a pasar a la gente, y ahí, bajo la presión, levantaron un documento donde solicitaban a los regidores y al ayuntamiento en pleno la institución de Ricardo Benavides, como situación propia de inseguridad que se ha venido prevaleciendo en el municipio y que este hecho, los manifestantes consideraban que no hubo alguna garantía por parte del municipio en esa acción. Así lo consideraban el día de ayer. ¿En la acción policial? Así es. Porque se llamó al 911 y se pidió... Así es. Ellos, Juana y Antonio, habían pedido... No sabían quién los atacaba y habían reportado al 911 el ataque. Así es, y que nunca hubo ningún auxilio de parte del municipio. Eso lo consideraban ayer los manifestantes. Entonces, el secretario del ayuntamiento otorgó ese oficio para que el día de hoy pudiera realizarse esa sesión de ayuntamiento, la cual no se realizó, ya que el licenciado Villarreal, presidente municipal de San Miguel de Allende, hoy con los familiares, más de una hora con ellos, estuvo dialogando. Y los manifestantes exigían, ¿no? ¿Hay algún comunicado oficial? ¿Ricardo Villarreal toma alguna posición? ¿Quién informa de lo que pasó adentro de la reunión? Oficial no. Él salió posteriormente, Arnoldo. Sale Ricardo Villarreal con los manifestantes hacia afuera. Y manifestó en ese momento que ya había platicado con los familiares y que el municipio estaría en constante diólogo y acercamiento con la familia para asesorarla en lo que ellos consideraran necesario y tener el apoyo siempre de la administración municipal para con la familia. Es decir, terminó un cerco con los demás manifestantes. Y los manifestantes siguieron diciendo que qué había pasado con la renuncia, con el planteamiento de la renuncia del secretario de la pública. Villarreal fue tajante y dijo, el asunto es uno, no mezclemos otra cosa. Bueno, mira, me parece que tiene razón Ricardo Villarreal. Digo, como que es dispersarse con el tema. Sí habría que aclarar qué pasó con esas llamadas al 911. Si la policía tenía noticias de que había un operativo de agentes ministeriales ahí, si se hicieron presentes o les pidieron no intervenir o decidieron no meterse, pegarse a la pared, como se dice en argot. Y también, bueno, pues este es un elemento muy importante porque qué clase de criminales o quién que va a matar a sus hijos habla al 911 para pedir auxilio. Es un elemento muy importante. La propia madre de los hijos ha declarado que quisieron, ¿no? Así es. Es una llamada. Bueno, ¿les nombra una coadyuvancia, una asesoría del DIF, una abogada que los apoye, Roberto? Este, desde, él mencionó que desde ya atrás había girado instrucciones a varias dependencias y a varios miembros del ayuntamiento para que estuvieran cerca de la familia y estar pendientes de sus necesidades. Bueno, pero a ver, está con Juana, está con la madre, que es víctima también, por supuesto, pero también están apoyando a Antonio, o sea, la Procuraduría, perdón, la Presidencia Municipal de San Miguel Allende estaría apoyando la defensa jurídica de Antonio, es decir, dándole un poco la credibilidad de que él no es el asesino, o solamente están apoyando a Juana, la esposa, y no se meten al tema legal. Eso es importante saberlo, definirlo. Se mete de lleno, Arnaldo, lo manifestó también ahí, que el caso está en manos de la Procuraduría y que ella determinará la situación. Qué mal, porque el caso está en manos de un juez, la Procuraduría es una parte, nada más, ¿no? Ricardo es abogado, ¿no? Exactamente, él lo dijo tácitamente, que él está con el apoyo hacia la familia en ese momento y que el otro caso, el caso de la inducción a Antonio a proceso, está en manos de la Procuraduría y que ella determinará... Eso es lo que preocupa a todo el mundo, que esté en manos de la Procuraduría. Bueno, ¿qué más ha pasado? El abogado, José Luis Vargas Ramírez, que ayer ya dio declaraciones, hay muchas dudas sobre cómo está actuando, si es la forma más eficiente o la estrategia más adecuada la que está utilizando. ¿Qué has hablado con él? ¿Cómo sientes las cosas, Roberto? Hace unos momentos, Arnaldo, en un receso muy breve, lo pudimos abordar, él considera que lo que está haciendo, lo está haciendo por estrategia y que él lo considera que lo está haciendo bien. A ver, él no es abogado penalista, sabemos que se dedica al derecho mercantil. Así es. También es importante mencionar que en un momento se mencionó que había sido contratado por el dueño del inmueble y se le preguntó de ese momento... Ya sabemos el nombre de esta persona, ¿verdad? Sí, sí lo tenemos. Ajá. Lo tienes ahí a la mano, para que nos lo comentes. Cipriano, pero no recuerdo los apellidos. Cipriano Sánchez Zavala. Cipriano Sánchez Zavala es el dueño de un inmueble, donde la Procuraduría supone que se realizan actividades delictivas. Es la misma persona a la que llaman Don Poyón o Don Pollo. Don Pollo, así es. ¿Y él emplea a Antonio Luna como velador? Desde muchos años. El abogado declara que son muy amigos, que lo conocen desde muchos años, que precisamente él en un inicio acercó al abogado para su defensa, porque le preocupa la situación de Antonio por el reconocimiento y la fraternidad que llevaban de varios años, según dijo el abogado. ¿Y le reporta a él, le reporta a Cipriano? ¿Perdón? Le reporta a Cipriano. Ahora es importante saber, ¿Cipriano no está imputado de nada? Es dueño de un inmueble donde la Procuraduría presume en todas sus hipótesis que se realizan actividades delictivas. Ha dicho Carlos Amarripa que se encontró droga, que se encontraron armas. Bueno, pues yo creo que es delicado también. Además, no estaba ni rentado ni nada. Cipriano lo administra y tiene un velador que es su empleado. ¿Él no ha aparecido en el caso como imputado? No, don Arnoldo, no se conoce. Resulta interesante porque la Procuraduría se está mostrando toda la hazaña que muestra contra Antonio Luna. Parece que en el caso de Cipriano, ¿recuerda el apellido? Es Sánchez. Sánchez. Hay mucha indulgencia de parte de la Procuraduría. Bueno, y el abogado, ¿por qué quiere que las audiencias sean cerradas, que no se abran al conocimiento del público? Es reiterativo, Arnoldo, muy reiterativo, que por su estrategia así lo... Bueno, en la estrategia puedes contar cualquier cosa, hasta perder. A ver, me llama la atención otra cosa, Roberto. Ayer habló de tortura. Dijo que Antonio Luna fue torturado. Así es. Pero parece ser que solo lo dijo y que esto no está denunciado, no lo ha incluido en la carpeta. Sí, no lo precisó. No precisó si lo dijo, pero no lo ha precisado si va dentro del expediente, Arnoldo. Tendría que aplicarse una cosa, un mecanismo jurídico que se llama el Protocolo de Estambul para comprobar si hubo o no tortura y tiene que solicitarlo la defensa. Bueno, pues hay que seguir pendientes. ¿Cuándo es la audiencia de vinculación a proceso, Roberto? Se espera para mañana, Arnoldo. Mañana viernes. Hay que estar listos para que no nos vayan a madrugar de nuevo, no desde temprano. Y también será cerrada, como han venido siendo las demás. Sí, yo creo que sí. Ha habido ampliaciones de declaraciones. Ayer se canceló una audiencia de ampliación de declaraciones de los agentes ministeriales. ¿Hoy qué se sabe? El día de hoy se sabe que están declarando testigos o parte de la defensa, Arnoldo. ¿Sí se está llevando a cabo esto? Se está llevando a cabo, todavía estamos aquí, afuera de los... Bueno, la defensa puede citar a quien quiera, incluyendo a los policías. Ajá. No necesariamente son testigos suyos, sino los testigos del Ministerio Público, de la Procuraduría. Pueden ser interrogados por él. ¿Sabe si es esto lo que pasa? Sí, así es. Arnoldo, sí lo comentaba el abogado. Los cinco agentes ministeriales que detuvieron a Antonio y que además le incluyeron la acusación al Ministerio Público de intento de homicidio calificado contra estos cinco agentes, serían los que estarían declarando el día de hoy. El día de ayer estuvieron declarando los ministeriales y... Pero el Procurador dijo que ayer se canceló, que la defensa lo había cancelado. Tres de ellos declaraban ayer. Ok. Hoy se esperaba que dos más, tres más declararan hoy. Y también el abogado adicionó que iban testigos por parte de la defensa. No especificó quién está. Muy bien. Bueno, Roberto, la esposa, Juana Luna, ¿qué sabemos de ella? Digo, está muy afectada. ¿Va a declarar? ¿No tienes noticia de esta parte? No, no, Arnoldo, en ese sentido de la señora nada más previsar que fue de las que estuvo hoy con Ricardo Villarreal. ¿Ella asistió a la cita con Ricardo? Ella asistió a la cita con Ricardo Villarreal y precisamente allá adelante, frente de ella, fue cuando manifestó a los demás gente que estaba ahí en la manifestación que ya había hablado con ella y que ya había un proceso para seguir con la familia y no quiso abundar en más. Los manifestantes, Arnoldo, es importante decirlo, que no quedaron conformes y salieron en marcha por el paseo de conspiradores a dirigirse a Jardín Principal. No hemos constatado, si aún se encuentran ahí, ellos dijeron que se iban a ir a Jardín Principal a replegarse y buscar más gente para poder regresar. Ellos inciden en que se dé la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Bueno, que es otra demanda colateral. Muy bien, Roberto. Bueno, seguimos pendientes de esta información. ¿El alcalde sí estaba de viaje? ¿Acaba de regresar? ¿Qué se ha informado oficialmente? Oficialmente no, nada más que dio a conocer que el día de la noche llegó y inmediatamente también no acudió a... El rumor, el chisme es que estaba en Fitur, la feria de turismo en Madrid. Sí, pero no... Ni se desmiente ni se confirma. No se ha precisado algo oficialmente. No, tarde o temprano saldrá la información, seguramente ya lo vio gente, hay muchos guanajuatenses en ese evento. Así es. Bueno, Roberto, si no hay más que agregar, vamos a estar pendientes de ti más tarde, por lo pronto nos despedimos. Muy bien, Arnoldo. Gracias. Buenas tardes.